Millones de niños y niñas están confinados junto a sus padres en todo el mundo en este momento. Y la verdad es que no han sido demasiado considerados en los discursos de los mandatarios hasta ahora. La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, ha realizado un punto de prensa, una conferencia especialmente para los niños. Lo hizo en compañía de una de las científicas más reputadas del país que ayudó a explicar en qué consiste el coronavirus y cómo puede prevenirse, por ejemplo, con el lavado de manos. La primera ministra fue más allá y, atendiendo a la sensibilidad especial de los niños, declaró que el hada de los dientes y el conejito de Pascua son trabajadores esenciales del sistema público de Nueva Zelanda. Incluso en ese país se ha convertido en una tradición jugar a la caza del osito de peluche, basado en un cuento muy famoso que se llamaba Vamos a cazar un oso, de Michael Rosen. Todas las familias están poniendo oseos de peluche en las ventanas de sus casas, las preparan a modo de vitrinas y eso le agrega diversión, por supuesto, al encierro de los niños. La propia primera ministra Jacinda Arden se sumó a esa moda, a ese juego. El tema de los niños en Chile tampoco ha sido demasiado visible, más allá de la preocupación por teleeducarlos y seguir en contacto con el colegio. Se hace lo que se puede en la casa. Pero ha habido algunos reclamos de personas que consideran que los niños deben tener la posibilidad de salir a dar una vuelta corta, acotada durante la cuarentena. Se preguntan algunos si hay permiso para salir a pasear con los perros, cómo no va a haber un tiempo prudente para llevar a los niños a dar una vuelta con todas las prevenciones del caso.